Buenas noches El Salvador, qué placer saludarlos a ustedes esta noche, 17 de junio. Feliz Día del Padre a todos los que están en sintonía de Tivo Sports. Muchas felicidades, que la hayan pasado muy bien en casa, disfrutando de sus hijos, su familia, en fin, de todos aquellos que los quieren. Y por supuesto, disfrutando seguramente del fútbol de Europa. La Eurocopa ha tenido ahora uno de los mejores partidos y también el primer accidente que ha dejado esta Eurocopa. Estaremos hablando de qué sucede también en la final de la segunda división. Así es que quédense con nosotros y el mercado salvadoreño. ¿Hay movimiento? Sí, por supuesto. Esto en Tivo Sports Studio, esta noche. Aprovecha las mejores ofertas en prado.com.sv y compra con taza cero tu refrigeradora, cocina o celular favorito. No esperes más y compra en línea ingresando a prado.com.sv. Y en esta noche, lluviosa en todo El Salvador, una alerta roja. Continuamos, damos la bienvenida a Jerry. Que cada uno le costó llegar a Jerry, ¿cómo hizo? A ver, ahí no. ¿Qué tal, Caro, Kevin, Manuel? Un gusto. Hola, amigos, hola, amigas. Hola, chicos, hola, chicas, hola, people. Bueno, primero, felicidades, Manuel. Felicidades, Kevin. Viene el Día del Padre y sí, hoy un Día del Padre un tanto atípico porque toca resguardarse. Si no tiene nada que salir a hacer, no lo haga. La verdad que son situaciones con las que hay que lidiar, esperando que esto suceda rápidamente y evitar tragedias. Y tragedia allá en Bélgica. Parece que aquella generación de oro nunca llegó. Hoy le terminaron de pegar una estocada. Habrá que esperar la gran sorpresa. Y lo de Mbappé, ¿será que juega con máscara de Donatello? Un gusto. Efectivamente. Bueno, hay que esperar qué sucede con lo de Kylian Mbappé y su accidente este día frente a la selección de Austria. A ver, Kevin Rodríguez, ya celebraste el Día del Padre y todo. ¿Viste Eurocopa desde las 7, desde las 6? Hoy es de las 8 de la mañana. No me levanté tan temprano todos estos días. Saludos para Manuel, para Jerry. Felicidades también, Caro. Un gusto saludarte. Y a todos los papás que nos ven, que disfrutan de Tivo Sports, a aquellos papás deportistas, futboleros, basquetbolistas, a todos los que les encanta el deporte, un fuerte abrazo. Y también a todos los de producción, por acá también en Tivo Sports, que son papás, un fuerte abrazo para todos ustedes. Aquí estamos, en vivo. Son las 8 con 3 minutos y hay mucho de qué hablar. Por supuesto, ya lo mencionábamos. La Euro, que nos tiene ahora con esas horas intensas, sin parar de fútbol, viendo este deporte que tanto nos gusta. Y también vamos a tener un enlace, vamos a contar con quién para hablar acerca de la final de segunda división, que por la alerta roja tuvo que suspenderse. Así que todo esto lo estaremos conversando esta noche acá en Tivo Sports Studio. Efectivamente, el profe Pablo Quiñones, director técnico de Cacahuatique, espera para poder compartir con nosotros. Aún no hay fecha para la segunda división de El Salvador, la nueva fecha para la final. Pero antes tenemos que dar la bienvenida a Manuel Salazar. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Caro. Un saludo a Jerry, un saludo a Kevin, un saludo para todos los que nos acompañan. También felicitarles en este día especial. Qué regalo el que nos está dejando la Eurocopa. Nos está dejando 27 goles en 10 partidos, cerca de 3 goles el promedio, 2.7 goles por partido. Es espectacular lo que estamos viendo. Despliegues tácticos muy bonitos, muy interesantes. Y también, pues, el invitado especial no ha dejado de aparecer en cada una de las citas que se han dado en este Eurocopa. Así que felicidades para todos y estamos listos, Caro. Efectivamente. Y bueno, vamos a arrancar nuestro programa recordando el domingo 16 de junio a las 2 de la tarde. La Bancita, Tiburones de Sonsonate y Cacahuatique para jugar la final de la segunda división del Salvador en el torneo clausura 20-24, 2 de la tarde. Pero, pues, ya todos sabíamos con antelación que sería complicado por el tema de las lluvias. Hoy, Dilarreola nos tiene preparada la crónica de esta final con suspensión. Final en pausa hasta el momento. Crónica de una suspensión anunciada. La final de la segunda división de fútbol fue suspendida cuando los equipos ya estaban listos para los actos de protocolo. Así de insólito. Porque pasaban los días, las lluvias se intensificaban y la segunda se mantenía con un A menos que haya alerta roja, suspenderemos el partido. Llegó la afición de Cacahuatique desde Ciudad Barrios por la carretera litoral o Panamericana en medio de una que otra inundación, árboles caídos, quizás con más temor de llegar que de perder el partido. Misma situación con la afición de tiburones, que tuvo que sortear su llegada subiendo la carretera a los chorros. En el Cuscatlán estaban todos los elementos. Todos, menos el del sentido común y la empatía. Ni comprensión por esas aficiones que iban a jugar su suerte en el retorno a casa pasada las 5 de la tarde cuando el ciclo lluvioso fuera todavía más fuerte. Como si no hubiese suficientes pérdidas humanas a causa de la avaricia en nuestro fútbol. Como si la capacidad de entender que el riesgo social iba en incremento estuviera ausente. Pero para fortuna de todo el entorno, llegó la sensatez. A regañadientes, quizás. Hasta que autoridades de protección civil llegaron para anunciar la alerta roja nacional y acompañar las sensaciones del que probablemente era el único consentido común. Joel Aguilar Chicas, director del Departamento de Árbitros, fue entrevistado tras la suspensión. Insistía con el sentido común. También hay que tener sentido común. Están terminando de analizarlo con los dirigentes y, como digo, si hay una orden de que haya alerta roja, no podemos ir en contra del sentido común de lo que obviamente está pasando en este país. Protección civil ha llegado precisamente para eso, Joel, para modificar que se ha elevado la alerta a roja y, por lo tanto, todo evento de esta naturaleza debe ser suspendido. Debería, debería. Porque aunque la cancha quizás tuviera condiciones, que nada faltara para el pitazo inicial, era necesario el sentido común. Y había que aplicarlo desde antes, no hasta que se acariciara una nueva tragedia a causa del fútbol. Con edición de Sergio Salgado, Tigo Sports, Podir Arriola. Y bueno, así la intervención de autoridades de protección civil han tenido que dar inicio a la suspensión de esta final de la segunda división de El Salvador. Y tenemos ya a nuestro invitado esta noche para que podamos conversar con él, director técnico de Cacahuatique, el profesor Pablo Quiñones, que espera ya con nosotros para que nos cuente un poco más por qué él vivió esto de primera mano, pues la lluvia, la intervención de las autoridades de protección civil. Pablo, ya estaba listo para este día. ¿Te parecía sensato o no llegar al estado de Cuscatlán? Ya se había anticipado, pues que se venían fuertes lluvias en la zona de El Salvador. Bienvenido. Hola Carolina, hola Jerry, hola Kevin y Manuel. Un gusto estar hablando con ustedes. Y la verdad que estamos, verdad, como les decía hace un ratito, pasados por agua y con una gran, ¿cómo te puedo decir? Ansiedad más todavía, porque estábamos a punto, ¿viste? Cuando estás por hacer algo y en ese último, que sonó la campana y bueno, en este caso, llegó las autoridades de protección civil y ya habíamos cantado el himno. Todo, todo estaba pronto, pero bueno, lamentablemente se decretó en ese momento la alerta roja y el partido de la final contra, en este caso de Tiburón y Cacahuatique. Tuvimos que poner una pausa, tal vez por una semana más o quién sabe hasta cuándo, pero nos quedamos con esas ganas de disfrutar 90 minutos de un lindo partido de fútbol. ¿Qué tal, Pablo? Un placer saludarte. Primero que nada, felicidades. Ahí lo grabamos fuera del micrófono, alguna varita de tener por ahí. Pablo, pero seguramente de mucho trabajo. A ver, Pablo, vos ya tenías un trabajo planificado. ¿Qué pasa o cómo se trabaja viniendo un día de azueto, ahora aparece otro más, alerta roja, no saber si se va a disputar el partido o cuándo va a ser, si sábado o domingo? Pero, ¿cómo se planifica ahora? Porque las condiciones son totalmente diferentes. Hola, Jerry, ¿cómo estás? Sí, evidentemente que nosotros tenemos una planificación, no solamente para este partido, ¿verdad? Nosotros venimos trabajando desde el 30 de enero hasta ahora y con el profesor Wilversay que trabaja conmigo tenemos una planificación y a causa de todo eso son los buenos resultados, ¿verdad? Nosotros simplemente somos los guías de un buen plantel de jugadores que queremos lo mismo. Creo que queremos lo mismo, queremos salir campeón y esa ilusión ahí nos va a cortar. Ahora, sería bueno, sería bueno para terminar de planificar una semana más de tener una idea cuando se va a jugar, pero lamentablemente como no depende ni de dirigentes ni de nosotros ni de la federación, sino que es totalmente por la naturaleza, tenemos que esperar a ver cuándo deciden reprogramar la final. O sea, no creo que sea sábado. Si es posible va a ser domingo por la comprensión de toda la gente que también está con esa ilusión de ver un buen partido de fútbol. Hace rato que se está esperando este partido, ¿verdad? Creo que es uno de los partidos más importantes del campeonato. Ya te digo, planificar, vamos a seguir planificando igual. Ustedes tendrán a su esto, nosotros no. Hoy simplemente hoy dimos un día de descanso. No podemos ser insensibles con los jugadores y hoy no entrenamos. Pero mañana ya a las 3 de la tarde nosotros nos ponemos en rueda otra vez. Sabemos que no estamos en una situación climática para arriesgar, pero nosotros mañana nos vamos a adaptar. Somos bastante flexibles en horarios, en cancha y un montón de cosas, pero mañana nosotros volvemos a entrenar. Tal vez vamos remando un poquito contra la corriente o llevando, no sé si es la contra o algo, pero nosotros no podemos parar porque queremos estar alerta por cualquier situación. Fíjate, si nos planifican un partido para, no sé, cualquier día de estos, nosotros tenemos que estar pronto, ¿viste? Entonces, mañana nosotros ya estamos programando para las 3 de la tarde volver a Ciudad Barrio a entrenar. Hola, gusto saludarte, Pablo, Kevin, por acá. Bueno, antes que nada, felicidades por estar en una instancia de final. Quería preguntarte, hace menos de un año conversábamos acá y estabas en los primeros lugares de la Primera División con el Fuerte San Francisco. Ahora estás luchando una final de la Segunda División. ¿Qué encontrás vos de diferente o similitudes entre la Segunda y la Primera División? Y digo, lo mencionábamos también, ya te lo comentaba ayer, sabemos que es a puro trabajo y también planificar bien. Hay varios factores para que las cosas se vayan dando, pero que me contes un poquito, ¿qué te has encontrado ahora en la Segunda División? En una posibilidad también, porque hay que decirlo, ¿no? Si bien este es nerviosismo, están a dos partidos de poder estar en Primera División. ¿Cómo ves a un equipo? ¿Crees que podría competir? ¿Cómo están las distancias entre la Segunda y la Primera División en nuestro país? Kevin, buenas noches. Sí me olvidé de decirle a Sherry que yo no tengo ninguna varita mágica, porque la única varita que tenemos son para hacer los asados, que son para prender el fuego. Mira, Kevin, sí hay diferencia, en Primera División. Y también depende de cada equipo. Nosotros tuvimos la, como decimos, está en los primeros lugares con un equipo recién ascendido, cosas que, bueno, que a raíz de todo el trabajo, ahí logramos, ¿verdad? Esto es un trabajo conjunto de todos, que en su entonces el fuerte estaba en los primeros lugares. ¿Cuál es la diferencia? Mira, los presupuestos son totalmente diferentes, ¿sí? Los patrocinadores son diferentes. En Primera tenés mucho más aporte, mucho más patrocinadores, y tal vez el apoyo mismo de la afición, que no es lo mismo. La cantidad de entradas que se vende en una Primera División cuando te visita un equipo grande, a cuando con todo respeto que se merecen los equipos de Segunda, no es lo mismo, ¿viste? Las aficiones, las hinchadas no son iguales. Entonces cambia un montón. En el presupuesto cambia. En la parte, ¿cómo te puedo decir? Externa del fútbol. Ahora en lo deportivo, de mi parte y de la parte del profesor que trabaja conmigo, no cambiamos absolutamente nada. Nosotros siempre lo hablamos. Que nos toque dirigir Primera, Segunda o Tercera, reserva, donde sea, nosotros lo vamos a hacer con el mismo profesionalismo, con el mismo amor. Y hoy en día tenemos puesta la camiseta de Cacahuatique. Queremos, primero que nada, respetando al rival, respetando a Sonsonato, primero queremos ganar este partido, ¿verdad? Queremos ganar el cláusulo. Y después, si tenemos la bendición de salir campeón, bueno, pensaremos en el siguiente rival, que es el campeón de la apertura, que es Titán. Entonces, sí cambia mucho, Kevin. La verdad que en condiciones, en comodidades, infraestructura, un montón de cosas, ¿viste? Cambia. Pero el amor, el trabajo y todo lo demás, nosotros seguimos igual. Nosotros tenemos algo con el profesor que tenemos, digamos, amor y locura por lo que hacemos. Y esa locura sana, ¿viste? Que yo prefiero, ustedes hablan de la Eurocopa, yo te juro, te juro, y no es mentira y no es verso, prefiero mirar los videos de los equipos de Segunda División, que son mi liga, ahí no están mirando tanto la Champions, la Euro, que sí uno aprende, aprende un montón. Pero en este caso, yo estoy enfocado a analizar bien a mi rival, a analizar mi equipo y ver en qué puedo mejorar para realmente concretar el objetivo que tenemos. Hola, profesor, un gusto saludarlos. Manuel Salazar por acá, hablando de profesionalismo, ¿no? Escucho palabras muy profesionales de su parte. Veo también, al ver el equipo en sí, veo gente que ha estado mucho tiempo en Primera División incluso. ¿Qué tan interlocutores han sido de esta postura de trabajo del profesor Quiñones? Gente como Meme, como Chicha, como gente que ha estado en Primera División mucho tiempo y que imagino que en este caso han sido gente que ha interpretado bien el trabajo y que el profesionalismo no solo se ha visto desde el principio de la temporada, sino más bien estas semanas cruciales. Esta jornada que se suspendió no es una jornada cualquiera, no es como se suspendió la jornada 10, se suspendió la final y el trabajo, el cuido en casa, el entrenamiento en casa es importantísimo cuando se posterga una semana posiblemente. ¿Cómo interpreta de manera profesional el jugador que ha estado en Primera División en diferencia también con el que ha estado en Segunda División? Manuel, buenas noches. Un gusto hablar contigo. Sí, fundamentalmente siempre es importante contar con gente de experiencia en un grupo. Nosotros tenemos un grupo bien balanceado. Tenemos gente de experiencia que han jugado en Primera División, un montón de compañeros y también tenemos jovencitos que son mayormente del área de Ciudad Barrios con mucha ilusión. Entonces creo que eso es una conjunción perfecta para mantener ese balance. Ni muy jóvenes ni muy de experiencia, sino que tenemos ese balance necesario, tenemos ese complemento que cuando hay que decir una palabra y por la experiencia uno más que nada habla, creo que lo tenemos. Y mayormente es diferente que un técnico le diga algo, un consejo a un joven a que se le diga un compañero, que tenés que cuidarte, que tenés que alimentarte bien, que tenés que descansar, que tenés que estar concentrado y no malgastar fuerza en otro lado. Entonces siempre es importante tener como dentro del plantel de jugadores esa voz de líderes que te apoyan también a tu trabajo. ¿Me entendés? Entonces creo que es fundamental. Y con respecto a uno de los temas que vos mencionaste, y se los dije y soy bien consciente, nosotros en el campeonato habíamos sido un equipo bastante irregular. No hemos estado en el primer lugar y discutidos, no, para nada, sino que hemos tenido unos antibajos terribles. Pero en instancias finales, de cuarto de final y semifinales, mirá, hemos agarrado una madurez y un entendimiento como equipo que ha sido fundamental. De estos cuatro partidos, de cuarto de final y de semifinal, ganamos los cuatro partidos. Y no hicieron nada más que un gol en contra. ¿Viste? Entonces eso es fundamental. Cuando vos tenés esa madurez y tenés claro lo que querés, creo que ahí es el fundamental. Vos podés terminar primero en la fase regular, pero después te quedás en cuarto y no te sirvió nada. En cambio, nosotros terminamos en tercer lugar en la tabla y mirá dónde estábamos, jugando una final primero por el clausura. Así que creo que eso es fundamental. Y en ese sprint final del campeonato, o en esto, hemos sido un equipo bien maduro y muy eficaces. Así que siempre se lo digo, y le recalco a mis jugadores, que yo lo felicito porque vamos por el buen camino. Todavía no ganamos nada, pero nosotros estamos encaminados a hacer historia con Cacahuatique también. Bueno, eres el favorito para mucho de este equipo, Cacahuatique. Tienes el recuento de tu hazaña. La temporada anterior llegaste a la final, dejaste a Titán también de Texistepeque en el ascenso, lo bloquearon y si ganas este torneo clausura, se van a volver a enfrentar en la finalísima. En la finalísima, ¿cuál es tu recuento de finales y títulos y también clubes ascendidos en la primera división, Pablo? Claro, mirá, sinceramente yo prefiero respetar a Sonsonate. Antes de hablar de Titán, yo tengo que estar concentrado en ganarle primero a Sonsonate, con todo respeto. Ahora, con respecto a lo otro, si tenemos la fortuna, la bendición de ganar la final, perfecto, eso va a ser buenísimo. Pero pensaremos primero en Sonsonate y después en Titán. Ahora, con respecto a la otra pregunta que vos me decís, nosotros en la segunda división hemos jugado la final en Atlético con Malapa contra Limeño, cuando va a ser Limeño. Después, sí hemos salido campeón de la apertura con el fuerte San Francisco y hemos ganado el ascenso jugando precisamente contra Titán. Así que ahí, hemos jugado finales también en primera división con FAS, siendo ayudante. Y creo que Manuel, tal vez, no me acuerdo si integraba el plantel de Firco, pero Firco nos gana una final bajo un torrencial aguacero que esperamos 45 minutos. Yo era asistente de FAS. Entonces, hemos ganado también finales con la reserva de FAS. Entonces, más allá de todo eso, los logros son logros como equipo. Y más allá de lo personal, yo siempre destaco que lo más lindo que ver a esos muchachitos, en este caso, dar una vuelta olímpica, que eso no hay con qué pagarlo. A nivel deportivo, un campeonato es algo hermoso. No hay plata que te pague una vuelta olímpica. Así que, estamos ahí encaminados, muy ansiosos, ¿verdad?, por jugar esos 90 minutos de la final. Y vamos a ver qué pasa. Mucha suerte. Bueno, éxito hay que esperar todavía la fecha que se va a reprogramar para la final contra Tiburones de Sonsonate. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Un gustazo y espero que tengan, bueno, feliz Día del Padre para todos. Un gusto saludarlos y siempre estamos en el orden. Excelente. Un abrazo, Pablo. Tiene en sus filas a Meme González, ¿no?, guardameta campeón del 2016 cuando enfrentó a Águila Dragón. Francisco Lainez, también, ex Águila, su capitán, el bazuco. O sea, a ver, cuando comenzás a desmenuzar, hay una razón por la cual estar ahí, no solo en la cabeza, sino los obreros. Entonces, Chicha es oriundo, Chicha es Cristian Portillo, capitán del equipo, es oriundo de Ciudad Barrios. Si lo viera, le diría, sos el dueño de Ciudad Barrios, ¿no? Saludos para Cristian. Y el mero cacique es el cacique. Ahorita ya es el emperador ahí. ¿Te acordás aquel gol que le marca, a ver, llegando Dragón a la final, creo que se lo marca Santa Tecla, un golazo. Y el que termina mandando a Dragón, aquí a final, Dragón Águila. Tiene un pie, patea, recio, como se dice. Bueno, esperaremos nueva fecha para la gran final de la segunda división en este torneo, clausura 2024. Pausa y ya regresamos.